Estamos aquí en el desierto de Marruecos para probar un sistema que ha sido desarrollado en un proyecto europeo financiado por los programas H-2020. El desierto de Marruecos tiene unas características suficientemente representativas de Marte. Esta tecnología es necesaria para las futuras misiones espaciales de exploración planetaria por vehículos que puedan tomar decisiones de forma autónoma.